Amigos, nos encontramos ahora con el señor Noé Bernaschevi, que nos va a contar un poco la tendencia que va a marcar en su participación en Miss Week. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Noé y bueno, lo que viene para esta temporada es preta porté, primavera-verano. Y mostramos un poco la versatilidad de la marca con esta línea, que es mucho más juvenil, más fresca. Y bueno, también lanzamos la línea de hombres y bueno, espero que la disfruten. Los colores son bastante bonitos, bastante alegres y bueno, van a poder encontrar desde accesorios hasta un sinfín de cosas. ¿Qué colores priman? Mira, el rojo mandarín es el color que estamos proponiendo nosotros con esta temporada. ¿Y para los hombres también? El verde militar, que es como un verde aceituna. ¿Cómo va la moda en el Perú? Cuéntanos. ¿Cómo va la moda en el Perú? Hace 5 o 6 años, me gusta que se ha revolucionado increíble acá. Mucho tiene que ver la iniciativa de Fray Salas con el IMA Fashion Week. Nos ha dado una mejor plataforma en el país y ya se puede hablar de moda, estilo, tendencia en nuestro país. ¿Cuál es la web donde los amigos puedan conocer más tus modelos, tendencias? Por favor, cuando quiera, los que quieran saber más de Noé Bernachelli, tenemos la web que es www.noevernachelli.com. En la fanpage de Solo para novias, dentro de la línea, tenemos lo que tenemos en el grupo de Bernachelli. Está Rise by Noevernachelli, que es una línea de novias. Los invito a conocerla. Muchas gracias. Gracias.